Y una de las cosas y desafíos que también tenemos es poder aprender de manera colaborativa de nuestros países vecinos, como es el caso de Colombia, y en esta línea quisiera invitar al escenario a la directora del caso Manizales Más, Colombia, Marcela Escobar. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Bueno, pues muchísimas gracias. Les quiero agradecer, doctor Alejandro, a todo el equipo de Proinnovate por esta invitación. Tuve la oportunidad de estar en Piura hace poco. Y pues realmente les quiero decir aquí como una externa que viene como un poco en paracaídas, a decirles que ustedes tienen una oportunidad brillante. O sea, lo que está pasando en Perú, que varias regiones estén en un proceso de desarrollo del ecosistema y que puedan juntarse, conectarse, o sea, tienen un valor impresionante. Y la invitación que pues vengo a hacerles humildemente es simplemente que aprovechen como esta gran oportunidad para conectarse, porque el dolor que de pronto ustedes pueden tener en una región puede ser la súper solución que está en otra y pueden tener las respuestas ustedes mismos. Entonces, pues esa es como la gran invitación y una de las lecciones que nosotros hemos aprendido en Manizales Más. Entonces, vengo a contarles la historia que comienza en Manizales. Ya les voy a mostrar a ustedes Manizales, por eso dónde queda, ya les voy a mostrar dónde queda, de dónde venimos, por qué estamos aquí contando este cuento. Bueno, no, no te preocupes, si quieres, ponlo ahí, ya. Gracias. Voy a empezar contándoles que este proceso lleva 10 años. Y yo sé que ustedes vienen en un camino de desarrollo y decir, 10 años, 10 años es mucho, pero les quiero decir, 10 años se pasa volando. O sea, en un suspiro pasan 10 años. Y la idea es que ustedes puedan decir, llevamos 10, llevamos 20, este proyecto floreció, este proyecto creció, nos conectamos, nos unimos y pasaron cosas maravillosas. Entonces, les quiero contar dónde queda Manizales. En toda la mitad de Colombia, en todo el centro entre Medellín, Bogotá y Cali, que se llama El Eje Cafetero, que es donde se produce el café de Colombia, están Manizales, Pereira y Armenia, tres ciudades intermedias de 400 mil habitantes más o menos. Y Manizales empieza a vivir una situación súper complicada. Nosotros somos una ciudad que tiene un aire a Cusco, que es una ciudad montañosa, fría, y nos quedamos 21 días sin agua. Imagínense, 400 mil habitantes sin agua. Entonces, claro, empezó a salir en todos los medios de comunicación todo lo que estaba pasando, cómo la ciudad se defendía, cómo otras ciudades mandaban agua del resto del país, pero adicionalmente, les quiero contar que éramos la segunda ciudad con mayor desempleo del país. Éramos la ciudad donde ya el Banco de la República, como el Banco Central, dijo, no, pues ya cerramos nuestras oficinas acá, acá no hay nada para hacer. Y los jóvenes que vivían en Manizales se iban para las ciudades principales. Entonces, esto que ustedes ven aquí, eran los titulares que salían de la ciudad. O sea, desalentadores. Pues, o sea, cómo vivir ahí, ¿no? Pues mejor nos vamos para la capital. Entonces, en ese proceso, digamos, empieza un ejercicio de decir, bueno, trabajemos juntos, trabajemos para desarrollar el ecosistema, ya les contaron un poquito de mí, y comenzamos a hacer una alianza, una alianza de actores diferentes, públicos, privados, académicos. En ese momento, como ahorita estaba diciendo Felipe, justamente cuando yo decía ecosistema de emprendimiento, los abogados me decían, no, pero es que el ecosistema, pues no, es que esos son los animales, la fauna, la flora. No, pues, ¿cómo vamos a firmar un contrato por eso? Entonces, ahí empezamos un proceso de aprendizaje muy interesante y empezamos a desarrollar una alianza de actores públicos, privados y académicos para desarrollar el ecosistema de emprendimiento, para que pudiéramos crecer. Entonces, aquí, si ustedes ven, está esta alianza que junta la gobernación, la alcaldía, o sea, el gobierno local y municipal, la Cámara de Comercio, las cinco universidades trabajando de la mano, y la empresa de energía, los gremios privados, la red de emprendimiento y una organización sin ánimo de lucro. Y empezamos una cosa súper bonita y súper potente, que fue construir un propósito colectivo. Empezar a decir, pero es que vea, nosotros podemos hacer esto juntos porque nadie nos va a venir a salvar, o sea, nadie de otra parte va a decir, ay, venga, acá está la solución para que ustedes tengan nuevos empleos o para que los jóvenes se quieran quedar en la región, o para que llegue la tecnología, ¿no? Necesitábamos hacerlo nosotros, porque si nosotros no lo hacíamos, nadie lo iba a hacer por nosotros. Entonces, empezamos a decir, bueno, juntos, ¿qué podemos hacer por esta región? Contratamos a Babson College y al MIT, y empezamos a trabajar, este es, digamos, nuestro concepto, ¿qué pasa si ponemos al empresario en el centro de la conversación y empezamos a desarrollar cultura de emprendimiento? Como está diciendo Felipe, que esté metida en el ADN de la región. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a desarrollar un capital humano de gente que quiera emprender, pero también que quiera trabajar en los emprendimientos? ¿Qué pasa si las entidades que normalmente acompañan a los emprendedores se vuelven mejores acompañando a emprendedores? ¿Qué pasa si el mercado está abierto a comprarle a los emprendedores? Y una empresa grande dice, ay, pues ensayemos con ese empresario a ver cómo nos va, que nunca le hemos comprado y de pronto nos va bien. ¿Qué pasa si buscamos ayudarle con la financiación o facilitarle que tenga acceso? ¿Y qué pasa si mejoramos la política pública? Entonces empezamos a cambiar la cultura con hechos, porque es que la cultura no solamente es, ay, todos nos queremos, somos amigos, sino que empezamos a tener unos resultados que le demuestran a otros que eso ya es posible. Entonces en ese proceso empezamos a acompañar 154 empresas con alto potencial de crecimiento que generaron 3 mil nuevos empleos en la región. Imagínense que en, bueno, me sé Piura porque obvio lo conocí, estuve, pero imagínense que en Piura aparecieran 3 mil nuevos empleos. No se cambiaría dramáticamente el tejido social de Piura. Los ingresos para los actores públicos de Piura, sería maravilloso. Logramos que se desembolsaran 9 millones de dólares y las empresas tuvieran un crecimiento del 39% en sus ventas y el 65% de las empresas crecieron a más de dos dígitos. Estos son resultados cuantitativos. Son los que utilizamos para cambiar la cultura, para decirle al resto de los ciudadanos, ¿cómo así? Es que mire que en San Martín se puede, mire que en Cusco se puede, es que cómo no nos vamos a poder quedar en Cusco, sí, como decía, ¿por qué nos estamos quedando en regiones, digamos, intermedias, como es Manizales? Porque es que aquí está lo que amamos, aquí está el motivo por el cual nos despertamos todas las mañanas, está nuestra familia, están nuestros trabajos, están nuestros amigos y nuestra historia, entonces vale la pena luchar por eso. Logramos que las empresas empezaran a exportar por primera vez y lo que hacemos es que los entrenamos en temas claves, en ventas, etcétera, los ayudamos a navegar el ecosistema, les asignamos mentores con mucha experiencia, o sea, atraemos talento, atraemos expertos y una cosa que ustedes pueden hacer entre ustedes y que es súper potente, conversar. Es gratis, está disponible y es chévere. Es chévere. Nos sentamos y hablamos, y hablamos, y descubrimos que tenemos un montón de cosas en común y que juntos podemos conectar grandes cosas. En ese camino, nosotros logramos ser la ciudad con mayor adopción de tecnología, la ciudad donde se pueden lograr más negocios y empezamos a construir un pretexto para soñar. Empezamos a decirle a un montón de ciudadanos, aquí se puede, aquí se puede, aquí se puede. ¿Por qué? Porque mire, el vecino suyo ya lo logró. Y entonces ustedes, que son un ejemplo a seguir en lo que están haciendo, le están demostrando a otras regiones del Perú que se puede y que en sus regiones se pueden atraer otros emprendedores y que esos empresarios pueden crecer. Entonces empezamos a mandar un mensaje distinto, un mensaje optimista, un mensaje lleno de motivos, de motivación, de crecimiento, de confianza, de futuro. Empezamos a decir, aquí sí se puede, en esta región intermedia, montañosa, lluviosa, sí se puede. Empezamos a acompañar a los emprendedores en etapas tempranas y empezamos a bajar, digamos, en el tamaño de las empresas, estas son unas empresas que venden más o menos 20 mil dólares, o sea, empresas pequeñas, luego a los que tenían idea y luego a estudiantes. Les empezamos a decir a los estudiantes, ¿saben qué? Usted se puede graduar de medicina y ser emprendedor, ¿por qué no? Y se puede graduar arquitectura y ser emprendedor. Y nosotros les vamos a dar las bases para que eso pase. En este camino, estos 10 años, no crean que montamos un programa y listo. Empezamos a desarrollar los diferentes programas, montamos el programa de mentoría empresarial, acompañamos a emprendedores en etapa temprana, formamos, hemos formado muchos profesores, casi 100 profesores, porque es que la cultura se forma ahí, emprendedor. Empezamos a expandirnos con otras organizaciones, con la Cámara de Comercio, empezamos a ir no solamente a la ciudad capital, sino que nos expandimos en la región y montamos una mesa de expertos en financiación, que ese es el dolor, me imagino que a ustedes también les pasa, que los empresarios dicen, bueno, pero ¿dónde está la plata? Y entonces a nosotros también nos pasa eso, o sea, lo que les vengo a decir es que somos igualitos, o sea, igual, latinos, con el mismo reto, con las mismas conversaciones pendientes. Y luego, comenzamos un ejercicio de innovación abierta, las empresas grandes empezaron a confiar en el ecosistema, dijeron, yo tengo este problema, el hospital, por ejemplo, dijo, yo tengo que saber cómo asignar los recursos, venga, hay alguien que sabe cómo hacer eso, cómo priorizo cuando vienen dos enfermos con dos problemas diferentes, cómo lo priorizo y le tiramos ese reto al ecosistema y en ese momento estamos sacando los ganadores de ahí. entonces tenemos una cantidad de expertos acompañando las conversaciones, esto es conversar y conversar y conversar con los profesores, nos hemos ganado varios premios internacionales por la forma como enseñamos emprendimiento y tenemos un libro contando las historias, porque es que no nos ganamos nada que en Silicon Valley haya mucha plata, necesitamos contar qué es lo que está pasando en Cusco, qué emprendedores hay que reconocer en Cusco, porque eso es súper potente. Tenemos 51 mentores, entonces lo que les quiero decir es que ustedes no tienen que hacer el trabajo solos ni se lo tienen que saber todo, porque es que hay gente que sabe muchas cosas, entonces ustedes pueden invitar a los grandes empresarios de la región y decirle, venga, sea mentor de los empresarios nuestros, porque es que usted ya ha sido empresario y entonces todos esos errores o esos aciertos los puede compartir, entonces montamos un programa de mentores, tenemos 51 mentores, los grandes empresarios de la ciudad acompañando 124 empresas con una metodología pues para que eso funcione bien obviamente, tenemos una mesa de expertos en financiación todo el tiempo pensándose, cómo hacemos para desarrollar el ecosistema de financiación de la región, cómo formamos inversionistas, cómo nos formamos nosotros en ese tema, cómo nos contactamos con las redes nacionales. Empezamos a intervenir la política pública porque es que uno solo no es capaz, necesita todo el mundo conversando de lo mismo, cómo desarrollamos el ecosistema, cómo lo hacemos, entonces hemos acompañado a la alcaldía, a la gobernación a trabajar en el desarrollo de la política pública para que esto perdure y logramos construir confianza entre las diferentes universidades, porque es que una universidad es experta en medicina, pero hay otra universidad experta en contabilidad o en mercadeo y realmente esto tiene poder solamente si se junta a conversar. Y como ya empezamos a tener un posicionamiento importante en Colombia, entonces otros programas empezaron a llegar, entonces miren la importancia de construir un ecosistema. Empezamos a hablar de confianza entre los emprendedores y la banca, entre los profesores de distintas universidades, no, es que yo soy de la politécnica, el otro es de la autónoma, no importa, porque todos aman enseñar y lo que nos hace en común es que todos amamos los estudiantes y queremos que crezcan, entonces juntémonos y conversemos. Empezamos a juntar emprendedores experimentados con unos más novatos que les enseñaban los cuentos, entre grandes y pequeñas empresas, entre las universidades y los emprendedores, entre el sector privado y el público, me imagino que en Perú también pasa que de pronto, ay no, es que eso es muy difícil trabajar con el sector público, no, eso es difícil con el sector privado, no importa, nos tenemos que sentar a conversar porque ahí está el superpoder y es lo que va a permitir que todo el esfuerzo que ustedes hagan sea sostenible porque es que uno solito no es capaz. Bueno, empezamos a decir, bueno, no nos queremos quedar solamente en Manizales y empezamos a trabajar a nivel nacional, el año pasado tuvimos cobertura en cinco regiones, ustedes en siete, mis respetos, la idea es cómo sigue esto a medida que esto va cogiendo dinámica, va cogiendo más fuerza. Nosotros logramos acelerar 69 empresas que aumentaron sus ventas en un 20% y que lograron una rentabilidad del 9%, hemos acompañado a más de 100 empresas en todo el resto del departamento, 112 empresas que lograron crecer sus ventas en un 26%, nosotros todo lo medimos porque esto nos permite entender si estamos haciendo bien la tarea o si no la estamos haciendo, pero los números, aunque son muy importantes para construir la narrativa, simplemente lo que nos están diciendo es si están haciendo la tarea, pero ¿cómo? Conversando, conversando con todo el que haya que sentarse a conversar. Nosotros entrenamos a Banco Colombia, que es el banco más grande en Colombia, para el grupo de mentores, logramos conectar a las empresas del sector privado para que confiaran en el ecosistema y lograran identificar soluciones y prototipos sostenibles y eso lo fuimos expandiendo y lo fuimos llevando a otras empresas, entonces como les decía, estamos haciendo ejercicios de innovación abierta con retos como por ejemplo, porque es que voy a hacer un paréntesis acá, cuando nosotros decimos emprender hay veces pensamos en una idea que sale de la nada, pero miren el poder y el valor social que genera si nosotros le solucionamos el problema de este hospital, ¿cómo podemos a través del análisis de datos predecir la ocupación hospitalaria para una asignación más adecuada del recurso? Significa señores y señores que cuando alguno de nosotros esté enfermo, que nadie esté exento y llega al hospital de Cusco, la asignación de los recursos va a estar garantizada para que nos puedan atender bien. eso le genera valor a toda la comunidad, entonces no es solamente emprender por emprender, es que emprender nos puede salvar la vida, emprender nos puede dar la posibilidad de estar mejor atendidos. Así lo hemos hecho pues con varias empresas y esto pues es parte del avance del ecosistema porque les quiero decir una cosa, antes al inicio el sector privado no, pues decían no, esos por allá, esos jóvenes emprendedores por allá, pero cuando empiezan a ver que nosotros somos capaces de solucionarles problemas, ahí empieza a haber una articulación, una articulación muy potente. Entonces ya llevamos ocho retos, dos por empresa y se van solucionando pues los retos que van teniendo. ¿Cuál es el foco de la conversación? ¿Qué nos une? Crecer. ¿Y crecer para qué? Como está diciendo Felipe, no es crecer por crecer, es crecer porque este mensaje nos dice hacia dónde vamos pero con propósito, por una apuesta de desarrollo local, por decir aquí va a haber más empleo, aquí va a haber más recursos y aquí va a haber mayor bienestar. Hemos tenido la oportunidad pues de presentar en muchísimas partes del mundo porque una alianza como esta que no es del sector privado, que no es del sector público, que no es de la academia sino que todos estamos en la mesa desde el nacimiento pues es bastante excepcional, hemos tenido la oportunidad de aparecer en Harvard Business Review varias veces y como les cuento somos 300 voluntarios, es que 300 voluntarios es mucha gente y eso implica un ejercicio de liderazgo permanente, creer que realmente estamos haciendo una apuesta por el ecosistema, que realmente estamos transformando la región porque es que si no es así nadie va a venir a transformarla por nosotros, lo que ustedes están haciendo es espectacular, yo creo que tienen un potencial gigantesco y ahora el gran trabajo es que esto permanezca en el tiempo y saben cómo lo van a hacer conversando con otros, invitándolos a participar, señores mentores venga y me trae ese conocimiento para acá pero venga señor banquero usted que tiene la platica tráigala para acá porque es que aquí le ayudamos porque el banquero que quiere poner la plata ¿cierto? y qué necesita pues a los empresarios y ustedes los tienen identificados venga ¿quién más necesitamos? pues todo el tema de política pública para que esto dure en el tiempo ¿a quién más necesitamos? pues a los profes y a las universidades porque hay un enorme conocimiento allá y lo queremos traer a la conversación entonces no es una persona conversando no es una persona dueña del ecosistema sino que hay un propósito que nos conecta que es el desarrollo de cada región y luego un montón de gente que sueña que sueña con eso entonces aquí muy rápidamente les quiero compartir como algunas de las lecciones aprendidas primero es que cambiar digamos el concepto de emprendimiento y que hay otras formas de acercarnos al problema o sea no es un proceso lineal hay veces todo funciona súper bien otras veces no pero eso hace parte del ejercicio mantenerla los compromisos incluso a pesar de los cambios políticos o sea las personas que trabajan en los diferentes proyectos pues la idea es que amen lo que estén haciendo o sea que se despierten todos los días diciendo venga sí eso es lo que queremos hacer y nosotros por eso es que hemos logrado estar 10 años en este camino hemos visto pasar cuatro alcaldes cuatro gobernadores cuatro presidentes de la república y ahí estamos firmes ¿por qué? porque el proyecto a ver si esto me ilumina aquí el proyecto y su compromiso está por encima de los intereses individuales los económicos y los políticos o sea el propósito superior de Manizales Más es desarrollar la región y eso es a lo que nos despertamos todos los días entonces eso ¿qué más potente que eso? es que yo no me quería ir a vivir a Bogotá yo dije no le metemos la ficha para que en Manizales se pueda hacer y aquí estamos contando el cuento en Cusco la idea es sacar a los actores y empresarios de la zona de confort ¿qué tenemos que aprender para lograr? para arrancar bueno nosotros decimos tomémonos un cafecito nos tomamos un cafecito y nos sentamos a conversar todos los actores que quieran son bienvenidos todos pues porque hay que aprovechar la energía porque hay que aprovechar el interés no importa y esto es algo no importa que el del banco quiera poner la plata porque es que eso es lo que a él se dedica a él le pagan por eso y si nosotros podemos facilitar créanme que ese actor va a servir mucho en el ecosistema no importa que el profesor lo que quiera es escribir un caso porque eso que él está haciendo le va a servir mucho al ecosistema o sea todo lo que cada uno hace naturalmente le va a servir mucho al ecosistema eso entonces perdón entonces eso es válido y legítimo e incluso positivo primero hablamos de desarrollo económico y luego de sofisticación y así comenzamos nosotros ya estamos hablando de sofisticación pero es que llevamos 10 años pedaleándole para que las empresas puedan crecer alineamos la estrategia en los rancos jerárquicos ¿eso qué significa? yo no me gano nada si el rector está convencido de que Manizales Más es muy bueno si el vicerector no lo tiene claro si el líder de la unidad no lo tiene claro si los directores de programa no lo tienen claro entonces toca hacer un ejercicio de evangelizar esto en todos los procesos ¿listo? cuando un proyecto es muy exitoso les quiero contar que ya no hay control esto florece o sea el ecosistema se desarrolla y entonces no solamente va a ser InnovaSuyo sino que van a empezar a salir otros programas y otra gente que monta programas de mentores otra gente que monta programas de inversionistas Ángel otra gente que monta incubadoras es como si ustedes hubieran cogido una bolsa de semillas y la hubieran regado en un campo muy fértil ustedes no van a saber dónde va a nacer la cosecha pero lo que sí van a saber y lo van a quedar en su corazón es que ustedes sembraron esa semilla y que ustedes la regaron y eso es súper súper potente por último un tema de la comunicación es todo lo que hagan cuéntenlo o sea esto parece más un discurso de la comunicación conversen y cuéntenlo conversen y cuéntenlo o sea ya me voy a sentar y que dijo Marcela conversa y cuéntenlo pero eso es lo que se tiene que quedar porque resulta que nadie tiene que saber lo que estamos haciendo o sea no tiene por qué saber hay que contarlo y contarlo y tomar fotos y echar el cuento y veas este es un emprendedor exitoso pero este también pero mire que si se puede es que mire lo que pasa en Piura pero mire lo que pasa en Cusco pero mire lo que pasa en Lima pero contar y contar y contar necesitan claro tener un buen equipo creer en que ustedes son capaces no solos con lo que tienen es suficiente pero si se conectan va a ser súper potente van a tener diferentes actores opinando distinto se vale opinar distinto se vale creer distinto eso enriquece la conversación y demostrar el impacto por eso hay que medir medir y medir saber en que estamos hacia donde vamos cuáles son los impactos cuantas son las ventas etc nosotros conocimos a Proignovate porque postulamos a Caldas como región para ser acelerada por el MIT nos acompañan otras regiones del mundo en este ejercicio estamos aprendiendo muchísimo y ahora nosotros tenemos una apuesta a desarrollar el siguiente nivel del ecosistema impulsado por la innovación o sea ya le dijimos a las empresas crezcan y ya crecieron ahora les vamos a decir sofistiquen entonces vamos para allá todavía muchas cosas por aprender pero esta es una foto de una sola región que se reunió en Cartagena para hablar de cómo vamos a transformar y cómo vamos a seguir haciendo el siguiente nivel del ecosistema les voy a dejar este video si funciona y si no pues tampoco pasa nada no hay problema ¿sí? detrás de este gran ecosistema estamos todos juntos hemos compartido reflexionado y construido logrando un propósito que por 10 años hemos perseguido con el corazón crecimiento colectivo y desarrollo económico como gran apuesta de todos hemos hablado de empresarios ecosistema relacionamiento tejiendo una red de aliados imprescindentes que nos ha llevado a lograr un trabajo articulado transformando la mentalidad mostrando solidez confianza y escalamiento por 10 años Babson College nos abrió nuevos caminos mostrándonos modelos para creer crear y crecer ahora es momento de que juntos hablemos de futuro mentalidad exponencial innovación tecnologías redes de colaboración manzales y caldas y seguir creando de la mano de los mejores del mundo a través del programa de aceleración de emprendimiento regional del MIT MIT Ring esta será una nueva versión de nosotros mismos de los empresarios del conocimiento de la investigación del crecimiento y del departamento que impulsado por la innovación nos permitirá ser más internacionales más divergentes más conectados más sofisticados persiguiendo el crecimiento pensando más allá creando un camino ambicioso retador inspirador comprometedor y disruptivo que nos llevará a escalar estamos preparados para este gran paso esta es nuestra nueva gran visión poderosa que nos llevará y no nos llevará a escalar que nos llevará y no a escalar